Música Bueno, el chakra raíz es un chakra supremamente importante y supremamente valioso. Recordemos que todos los chakras tienen una frecuencia y una amplitud. ¿Cierto? ¿Cómo es el proceso del chakra raíz? La frecuencia es muy amplia y la frecuencia. ¿Eso qué quiere decir? Que los procesos a nivel de este chakra son muy lentos y que requieren un gran esfuerzo, una gran inversión energética para que eso que se sana a nivel astral pueda materializarse en el plano tiempo. ¿Sí? Yo quiero que tengamos muy claro esto porque cuando trabajamos chas de raíz a veces tenemos un poco de apalde en la manifestación de las sanaciones afuera. ¿Cierto? Pero ellas requieren un poco más de tiempo y generalmente lo que ocurre es que se genera un caos dentro del proceso. ¿Cierto? El chakra raíz es el que trabaja directamente nuestro ancestro interno y el ancestro personal. Eso que quiere decir toda la historia del ser desde la primera existencia, la esencia misma del ser, existencia tras existencia hasta el momento presente. ¿Sí? Pero además nos ayuda a sanar todos los lazos, los lazos, las cadenas, toda la información y la historia de nuestro linaje biológico y espiritual. Entonces miren que abarca demasiados temas al tiempo, pero finalmente hagamos de cuenta que somos un árbol, ¿cierto? Y cuando tenemos esta mano, este representa nuestro linaje biológico y esta otra mano representa nuestro linaje espiritual, ¿cierto? Pero esta mano tiene cinco dedos, hagamos de cuenta que cada dedo es una rama, cada rama es una existencia con cada linaje, ¿sí? O sea, es una rama, esta rama es una rama. Aquí, cuando trabajamos este chakra, trabajamos mucho con la energía del yaciente. La energía del yaciente es la energía que nos dice, o es una información que nos dice, que nos dice, que con qué ancestros nosotros debemos prestar especial atención, porque nos dan la clave de procesos a ganar dentro de nuestro proceso personal, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros necesitamos aprender de este chacha raíz es a reconocer nuestro árbol genealógico. La primera tarea que tenemos es la energía yaciente. La energía yaciente nos dice, a través de diferentes fechas, saludar, por ejemplo, yo miro mi árbol genealógico, pues es un árbol, ¿cierto? Y digo, mi mamá nació en esta fecha, mi mamá en esta, mi tío en esta, mi tío en esta, y no trataría todas las maneras que hacían que hay en el dispositivo. Cuando uno encuentra un familiar que cumple años o se parece la fecha, pues, de nacimiento o de cumpleaños, quince días antes o quince días después, quiere decir que ese ser me está mostrando procesos que yo debo prestar especial atención, porque de esos procesos yo necesito coger ese informe de Dios para trascenderlo a mí. ¿Sí? O sea, siempre hay otra sesión. Ajá. Hay una familia, pero puede ser padre, madre o algo. ¿Y el árbol genealógico? Sí, entonces, ¿qué de componente? Eso lo vamos a trabajar la próxima clase, pero se nos voy a ir explicando para que vean la importancia que tiene después de la información. Entonces, ¿qué de forma se tiene que tener el árbol genealógico? Pues la fecha de nacimiento y el año. ¿Qué persona? Sí, no, no sabemos. ¿Cuánto? ¿El año? ¿Por dónde te lo pillas a hacer? No, pues, te hay que investigarlo. ¿Y deberías ser que entre días hoy le transcurse a quince días? ¿A qué lugar? Sí, intekas listo. ¿Puedes decir que mi hermano cumplió unos días, tres días down por lo que yo? Entonces usted me hace algo. ¿Losotros lo vamos a ver más adelante? Sí. Pues, yo soy de esto. ¿Tamba? en esto ya no está bien profundo el rey hizo muy bien el hecho de trabajo que hicimos lo ha tenido la mente, ¿sí? sí todos en el libro en el libro mandalo en ti porfa él les va a compartir el libro que yo les compartía en él o sea, no tiene que ver exactamente 15 días antes después y en el transcurso y en el transcurso y en el transcurso y en el transcurso es en el transcurso se genera como un mes pero ya vamos a leer el día 10 ya lo vamos a seguir seguir unos adelantemos porque nos enredamos entonces vamos a hacer la tarea del árbol en geológico necesitamos tener la fecha de nacimiento personal en el día y nos vamos hasta y nos vamos hasta la mayor cantidad yo por ejemplo solo hay que hacer hasta carabuelas pero mucha información vamos a ver la información que vamos a averiguar de todas las informaciones entonces las promesiones las enfermedades eh que se presentaron para reconocer enfermedades biológicas o sea que se reciben las de todas las generaciones eh el tema de manejo de las herencias si fueron robados si fueron robados saqueados cualquier cosa de ellas si hubo mujeres que nos rescataron los pobres que nos rescataron por ejemplo uno coge papna y papá tengo que coger todos los hermanos yo también con todos los hermanos de los tíos si los y los y los los de los tíos el árbol completo yo también un bacho que estaba con el mando de papá por ejemplo de las herencias de la herencia por ejemplo Por ejemplo, mi mamá se le va a hablar. Pero mira, que hay mil meninos de mi papá. Por ejemplo, el recorrido de su papá. El recorrido del recorrido del recorrido de su papá, entonces le tomas a su abuela paterno y su abuelo paterno. Y si vas buscando el recorrido de su abuelo paterno, su abuela paterno, su abuelo, su abuelo. Yo llegué a tratar abuelo porque mi abuela era de la dorada casa, y el pacuera. ¿Y por qué sabía cuatro? No, ya no es cuando, me dijiste. Se había quemado y ya no había. Vaya, ya. Así yo qué. Pero hay que hacer la investigación, hay que hacerla. Entonces, por ejemplo, los tíos, los hijos de los tíos que son los primos, los hijos de los primos. Todas, todas las informaciones porque es un árbol. ¿Sí? Incluso bien las cosas, todo. ¿Sí? Entonces vamos a averiguar. Las enfermedades, ya lo dijimos. ¿Sí? Las profesiones, si hubo abortos en la familia, si hubo madres que quisieron ser mamá y no murieron, las que no quisieron casarse, ¿sí? Todas las informaciones de sus planes generales, de que murió, de que las murieron. ¿Sí? Entonces es muy importante que hagamos una tarea. O sea, yo sé que van a tener un tiempo, pero es muy importante que la hagamos, porque de ahí vamos a tener una manuación de... ...fluxura de información, de patrones, asombrados, ¿sí? ...con tantas pádenas, que de pronto nos damos cuenta que, ay, yo estaba pasando esta misma pádena y solo me pertenece que los vamos a tener. ¿Sí? Para los que todas las encuentran. Bueno. El chat de raíz también es, eh, conocido como muladara. Entonces, ¿qué es lo que significa? Entonces, dentro de raíz, eh, cuadrado... ¿Por qué es cuadrado? Pero entonces, acá es importante que hagamos una reflexión, porque en la medida en que los chatas van ascendiendo, las artículas geométicas también se transforman. Hasta alcanzar, en la medida en la fundación de locos. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Miren que es un cuadradito que representa los cuatro direcciones, pero además lo que nos da es que invitarse a darnos un fin. ¿Sí? Eh... Bueno, él simboliza también el elefante, que nos invita y que nos... que señaliza, por decirlo así, las diez leyes universales, que son el diseño pedagógico con el cual elegimos aprender nuestro organismo. ¿Sí? El planeta, entonces, que lo origen es el planeta Tierra. El sentido es el olfato. Esto ya lo habíamos hablado. Con el sentido del olfato hacemos un ejercicio. Eh... Reconocemos el desarrollo de nuestro chakra raíz a través de estos elementos. ¿Sí? Entonces, podemos hacer el ejercicio, si quieren podemos hacer la actividad acá, la otra, el otro mes. Y es que cada uno traiga algo que le huela, un alimento. ¿Sí? Puede traer una cebolla, canela, una colitor, o el cierto, o podemos hacer ejercicio, si entra en el picnic. Y reconocer que tanta capacidad tenemos de reconocer que no somos cerrados, ese alimento que estamos orfateando. ¿Sí? A mayor desarrollo del chakra raíz, mayor capacidad de olfato. Miren, si ustedes dense cuenta que como las madres reconocen a los frías, por el olor. Exactamente. Entonces, el olfato es un gran aliado en ese desarrollo del chakra raíz y nos permite como avanzar en esa conexión con todo lo que es terrenal y tranquilo. El elemento, entonces, es la tierra, el metal, que es el hierro. Conviene, entonces, que durante este tiempo tengamos como conexión en relación con el hierro. Las piedras, ágata, jaspe rojo, granate, coral rojo y rubí. ¿Sí? Esas son algunas cosas. ¿Sí? Esos son los cristales que debemos empezar a conseguir para hacer las prácticas. ¿Sí? Porque son por los que vamos a aprender atención. Siempre es importante tener unos cristalitos que sean personales, esos cristalitos que sean para cuando vamos a hacer a ver otras personas porque los cristales se cargan. Entonces, pues, es chévere tener como la reparación. Y las decencias, cedro, clavo, roble y secuoto. Es muy chévere que también puedan conseguir esas decencias para que en este pedo que estamos haciendo desanación de hechas a raíz, pues, podamos impulsar esa regeneración de la raíz. Entonces, después, con caer las deliciclo, con la leche de albeda, si se lo aplican en todo el cuerpo. ¿Sí? Porque entonces, las deliciclo que van a hacer por resonancia ayudará a que esa raíz se crezca. Por ejemplo, por ejemplo, que un día, ahora que estamos haciendo, como si estéramos podando nuestras raíces, vamos a estar un poco inestables porque la raíz va a estar de un roble, lo que va a estar como un alucinurito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el rubí es un regenerador de raíces. Entonces, es maravilloso que lo podamos mantener. No tiene que tener un rubí, pues, pulido, de llenar contadas juntas, sino que puede ser un bruto. Y mantener dentro de los bolsinos bajadas de la nalguita, en hijas de rojo, que nos ayude a equilibrar y que nos permita, pues, como que el truco se baja cada vez más amoroso. La de este agro ayuda a acomodar portaleras, como en parvenir las raíces. Mientras que la de roble lo que ayuda es a transformar en la energía antigua y profundizar las raíces. ¿Y qué es la...? ¿La cebolla? ¿La cebolla? ¿Alguien ha escuchado? ¿La cebolla? Sí. Si lo ha estado de los árboles, es lo que hace con los árboles gigantes que a través de ellos hacen túneles y pasan los carros a través de ellos y son árboles que no se mueren porque... Se auto regenera. Entonces ellos lo pueden atravesar, pero los árboles no son como los que hacen más raíz. Y son tan fuertes, que hacen más raíz para que no se desestabilice. y su nombre se convirtió en miles y miles de millones de años de la época del videojuevo ya me quedo conmigo allá conmigo que sabemos que el videojuevo y el videojuevo que es el aislador que es donde se ha roto conmigo que es un videojuevo que es un amigo alguien me ha hecho otra cosa que está allá y un montón Bueno, está ubicado entonces en la base de la silla de los brazos, entre el árbol y los genitales, ¿cierto? Ahí es donde está el bórtice, el bórtice de la chacra raíz, controla las lácteas subterrenales, el intestino, la columna vertebral, el cabello, las uñas, la salida de los óvulos, del semen, el inconsciente y el cuerpo físico. Por eso es que cuando nosotros como seres humanos tenemos un miedo que como reacciona... ¿Cómo la reacción de la reacción? Yo acabo de decir. También, pero ¿qué reacciona la reacción? Al ir corriendo. Es importante cuando yo no sé por qué se activa el sistema, el instituto de su convivencia y el instituto de su convivencia está arrojado o altergado en chacra raíz. Entonces se activa inmediatamente el inconsciente. Todo es el inconsciente. ¿Cierto? En la vida diaria es fecha que trabaja las energías y las formas de pensamiento. Por eso es muy importante tener claridad en la certeza de la conciencia al pensar y al expresar. Siempre nos han enseñado que el pensamiento y la palabra son creadores, pero realmente el creador es la raíz. Solamente que lo que hace el chacra raíz es coger esas energías y formas que se generan a través de la palabra y el pensamiento unificarlas y llevarlas a la raíz. Y eso es lo que se crea. ¿Si? Entonces por eso es muy importante cuando uno hace el programa de neurolingüística siempre pensar en positivo y generar la experiencia y acuerda lo que queremos vivir. Porque el inconsciente no entiende charla. ¿Si? Entonces como el inconsciente no entiende una charla no dice pero todavía pues esta la mía. Que desgracia tan infinita. Ah no. Veo lo peor. Veo desgracia. Veo tragedia. Veo lo peor. ¿Si? Esas personas que de pronto todo el tiempo están en una negación, alegando. A que a todos le ven un problema. Entonces claro. ¿Qué es lo que van a creer? A crear. Pues lo que crearon. ¿Cierto? Y que finalmente entonces se vuelve un círculo vicioso. ¿Si? En el que es un nunca salirse ahí. Porque entonces crean eso y entonces ya no hay emocionalidad para crear otra cosa. Y entonces ahí se vuelve hasta que la bola de nieve lo consume. Pues por decirlo así. Trabajan las energías de tercera dimensión. Bueno esto es lo que nos importa. Estamos en un paréntesis de la vida. Nosotros vivimos a caer el planeta tierra a través de dimensión. Es muy importante que lo tengamos claro. Por favor no lo vamos a grabar. Porque esto nos ayuda a determinar en qué dimensión estamos. Y de acuerdo a la dimensión que nosotros vibramos es la capacidad que tenemos para crear y resonar con cierto tipo de cosas. Primera, segunda y tercera dimensión son las dimensiones más bajas. ¿Si? Negatividad, conflicto, agresión, escasez, venganza. Todo lo más bajo y denso, ¿cierto? Cuarta dimensión. Cuarta dimensión es la dimensión como del bueno, por decirlo así, o el positivo. ¿Si? Que es tratado de ver la vida muy bonita, pero no desde un nivel de autoasumirse, sino creyendo que es de buena. ¿Si? Quinta dimensión es una dimensión donde ya el ser empieza a ser consciente y deja de estar polarizado y comprende que no es bueno ni malo, sino simplemente una experiencia para aprender. Pero ojo, de la quinta dimensión hasta la novena dimensión es lo que nosotros llamamos de lengua espiritualizada. Es decir, le damos mucha información a la mente, mucha, pero eso no se nota ni creyendo. ¿Si? Tengo en la claridad, pero yo no la expreso. ¿Si? Es como que él dice ahí, yo no debo criticar. Yo sé que era una crítica, pero es que mira como uno va a decir uno sobre eso. ¿Si? ¿Si me entienden? O sea, hay esa total incoherencia entre el conocimiento y entre la expresión. ¿Si? Obviamente, quinta dimensión, hay una consciencia, se está empezando. Novena dimensión ya está más cerquita, pues, de la décima. ¿Si? O sea, ya crítica menos, pero todavía falta un estado de integración. ¿Si? Es muy importante tener esto claro porque si nosotros nos damos cuenta, hay un montón de gente que vibra a través del ego espiritualizado. Se tiene la información, aprovecha la información para manipularla, pero en realidad no la hace su estilo de vida. Entonces, es como quien dice, tengo una teoría, pero no la he integrado, no la llevo a la práctica. Décima dimensión es la dimensión de la espiritualidad. Estamos en décima dimensión, cuando nosotros tenemos la capacidad de ver la vida toda como una oportunidad de aprendizaje y tomar el aprendizaje que me está dando esa experiencia. Sin juzgar, sin renegar, sin pelear, sino simplemente con la gratitud y la certeza de que yo estoy aprendiendo algo en ese momento de la existencia. O sea, no llegaremos a ese nivel de espiritualidad mientras creamos que somos víctimas o victimarios. ¿Si? Y la característica fundamental y principal del décimo nivel, de la décima dimensión, es que yo estoy en la existencia constante. O sea, me paso esto, ay gracias, es una oportunidad para aprender, me paso esto, es una oportunidad para aprender, me paso esto, es una oportunidad para aprender, me estoy pidiendo esto, adiós, es que esto no es muy doloroso. ¿Está bien? Pues, todo el tiempo, pero es una acercienda de licencia. Jesús estaba en la dimensión 50. ¿Si? Es como para que nos demos cuenta, que nos demos cuenta, la meta de que al terminar el curso queden en la cincuenta, al menos que lleguemos a la décima. Entonces es muy importante porque necesitamos cada vez reconocer cómo están nuestras energías, de qué dimensiones, de habilidad. Lo que tú me decías que es lo que nosotros estamos en el nivel de conciencia. ¿Sí? En el momento de la Tierra se encuentra el cuarto nivel de conciencia con muy pocos de tercero, que lo parezca, y muy pocos de quinto, ¿sí? Que son los que jalonan. ¿Cuáles son los, cuáles entonces, hay dimensiones y hay qué? Nivel de conciencia. Ah, nivel de conciencia. Ah, eso es eso. Exacto. En la medida en que nosotros vamos avanzando en nivel de conciencia, pues le vamos en dimensión. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿sabes? En un recinto, porque usted no puede estar ni en el 5 ni en el 3, porque puede bajarse. Claro, por eso es tan importante ser tan consciente permanentemente y tan presente de todo lo que vivimos, porque tú puedes estar en un quinto nivel de conciencia, pero viviste una situación en serio, mucha rabia y empezaste a juzgar, trabajaste en un quinto. Entonces, realmente nosotros no nos preocupamos por avanzar en nivel de conciencia, porque ese se va dando en la medida que vamos, comprendiendo. ¿Sí? O sea, y es un proceso de cadenas cooperativas donde la sanación suya imputa a otro montoncito, la sanación suya a otro montoncito, la sanación suya a otro montoncito, porque nosotros queremos, aprendemos y evolucionamos por cadenas comunicantes, por cadenas cooperativas. ¿Sí? Pero la dimensión sí es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, antes que nos llegó el periodo, ya tiene mucho más genio. ¿Cómo se puede bajar el periodo? ¿Sí? ¿Sí? Una persona puede ser súper bien, amorosa, que ora, que adosa, pues miles de horas medita, hombre, que muda, mantiene una dimensión muy alta y resulta que algo le pasó y como esas personas que le dan la rabia y mataron a alguien y no se den cuenta, ¿por qué pasó? Porque se lo va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros conectamos, por ejemplo, la rabia, la ira, la negatividad, el alegrar, el gritar a alguien, por ejemplo, eso es brutal, nos baja a niveles de tercera dimensión para abajo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque bota mucha energía. ¿De qué depende la dimensión en la que yo esté? En ser capaz de sostener un nivel energético. Y sostener ese nivel energético me va a permitir que ascender mi energía en cada uno de los centros. ¿Cierto? Pero si yo, por ejemplo, alego, tener un conflicto, peleo, grito, ¿qué pasa? Por ahí se va a tener energía. Boto la energía. Y cuando yo boto la energía, quedo en serio. Y si quedo en serio, ¿se han dado cuenta que cuando hay un conflicto o algo, la pandemia queda como si usted le ha gustado, como, ay, no, no, no lo vivo, quiero llorar, o queda como temblorosa, eso. ¿Por qué? Porque perdió la energía y luego le toca dormir y hacer un montón de cosas, reflexionar, pedir perdón, hacer conciencia, hasta poder la llevar. Eso es como que yo, un día pues, en una dimensión, no creo en una dimensión. Es tu responsabilidad. Por eso, por ejemplo, yo siempre les recomiendo cuando se pone el proceso de descomprender, las dimensiones, alimicaciones y a qué valiosas como ese tiempo. Hay gente que alimicen, si loco con rabia, alimicen, si lo salga de la casa, alimicen su día hasta que usted lo libre es, si sostenga esta frecuencia positiva, haga la programación mental, agradezca todo lo que está viviendo, si a alguno le está gustando, entonces agradezcalo también, que rica, eso es una oportunidad para que esto le estén escuchando a él, arriba, haga consciente la vida en sí, porque es que ese es el proceso real. O sea, nosotros no venimos aquí a ver una teoría y luego llegar a la casa de todo lo contrario, no. La tarea es hacer coherencia, en el estar presente en el día a día, porque es un alma presente, porque es un rey malo, ¿sí? En este programa entonces realmente nosotros generamos la movilización y las sanaciones de los cargos y de lo que voy a crear para el futuro, ¿sí? Una rabia, una palabra maldita en el momento que nosotros ya creó una proyección de los cargos, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros tengamos una claridad para evitar que se las pasen. siempre vivir más coherente, ¿sí? Nuestro enfoque está en las energías, bueno, nos ayuda a liberar energías de tercera dimensión para liberar nuestro enfoque en las energías de supervivencia y de poder civil e instintivo. Es lo que quiere decir que dejamos, o sea, cuando nosotros elevamos nuestro chakra raíz, trabajamos en liberar esas energías de tercera dimensión, aunque ¿cuáles son? O sea, nosotros nos damos cuenta que estamos en tercera dimensión o menos, porque estoy pensando en la supervivencia. Yo digo, ¿cómo hace para comer? ¿Qué voy a hacer? 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 ¿Qué a causa de esta pena de luz, ¿sí? En el poder trivial e instintivo yo mando acá, por eso es en el poder, ¿sí? ¿Qué hace permanecer varios tiempos, pues, o un tiempo prolongado en tercera dimensión? Crear procesos a la inversa. Que realmente no es en realidad la inversa. Son procesos que luego yo creo para tenerme que ver y reconocer que no debo sostenerme en ese nivel. Pero yo, ¿cómo hago para no sostenerme en ese nivel? ¿Qué le va a hacer las cosas? ¿Ok? La falta de vitalidad, la falta de ser un sentimiento sin los sentimientos de incapacidad, las experiencias de odio, todo el sentimiento, la depresión. Yo estaba muy definida, ¿ah, vos? ¿Usted va a hacer las cosas? Usted vaya a la yoga, se hace una película con la risa, vea todo bonito, vaya haciendo un árbol, haga jardinería, cocine algo rico, váyase para el lugar favorito, haga algo con usted. ¿Sí? Porque eso inmediatamente va a cambiar la dinámica alrededor. ¿Pero qué pasa con el ego? Hay un conflicto con alguien y me quedo ahí, porque yo tenía que ganar. Poder triviar. Que no gana el que tenga la base, no es que, bueno, tranquilo. Tranquila, tranquilo, no pasa nada. Gana el que sea capaz de ser el tipo de interiores. Ah, que lo que está diciendo, pataleando, lo que sea, no pasa nada. Tiene que ser la razón. Es de ley. Esto no tarda ni bien ni sorpresa. ¿Qué? 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 No, va ganando 20 euros. ¡Ja, ja, 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 ja. Bueno, esta chaca tiene la mercurilatoria más baja, por ejemplo, cuando son lentos y le tienen mucho tiempo. Ya sabemos que también el evolución. En este chaca se trabaja todo lo que ha cenado con la plena, con la tierra, los terrenos y los distintos. Esta relación con todo lo denso y lo material. O sea, esto es chaca raíz, esto es chacaca raíz, este es chacoira raíz, esto es chaca raíz, esto es chaca raíz, las piedras son chaca raíz, los árboles, los chaca raíz, los pollos, esto es chaca raíz, la ventura son chaca raíz, el pelito es chaca raíz, la cochoneta es chaca raíz, todo. Y ahí es donde la medicina de que, miren, que la misma esfera lo comprende súper profundo y entiende que nosotros somos uno. El chato de ahí nos invita a que nos quitamos uno con la madre tierra y con todo lo que nos podamos ir a sentir la hoja, que nos podamos decir el pollo, que nos podamos decir la vaca, que nos podamos decir la ropa, que nos podamos decir la colchoneta. Y eso es lo que nos da la conciencia de aprender a convivir en la humedad y en paz. Porque si usted se siente la planta, usted no la va a ir a curotear, ni le va a arrascar la flor que porque está muy linda, porque comprende que sería como arrancar el pelo. Pero si usted la ve con las novitas machitas, usted entonces no le dice como hay tan fea, o es tú, vemos la no, yo le voy a quitar las novitas que están machitas porque eso le va a dar la piel, así como se corta las uñas cuando tiene la picada, ¿cierto? Este chaca tiene un desarrollo y apertura adecuada. Cuando este chaca tiene un desarrollo y apertura adecuada, lo relacionamos amólicamente con todo lo que nos rodea, las plantas, los animales, los minerales y nosotros mismos. Entonces, puso una tarea muy importante que empecemos a hacer la risica de que también nos llevamos con nosotros mismos y con los seres que nos rodean. Porque directamente, si hay un ser con el que yo me relaciono mal, es porque una parte de mí está desintegrada. Si a mí me cae mal Henry, es porque yo estoy desintegrada en la parte de Adriana que proyecto en mí. La parte de Adriana que es mía que yo proyecto en ella. ¿Sí? Y así con cada uno. Entonces, como les decía ahorita, el chakra raíz nos nos enseña relaciona con todo lo que nos rodea. Entonces, vamos a mirar qué tal nos va cuando vemos los bichitos y salimos corriendo, que ya, 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 ya. En un chakra raíz súper desintegrado. ¿Sí? ¿Sí? Porque estoy viendo un ser y no lo estoy sintiendo parte de mí. ¿Sí? Que la cucaracha, que el ratón, cual es la otra? La culebra. La culebra, el murciénago. A mí me quedan los animales que nunca en la vida venían llegando. Buenísimo, muchas otras raíces. ¿Te da miedo? ¿Te da miedo? Buenísimo, súper bien. Excelente. La manera como lo relacionamos, por ejemplo, con los alimentos. También está asociado al chakra raíz. Sobre todo los que no, por ejemplo, si crecen debajo de la tierra, por ejemplo, la papa, si lo tienes que escapar, la yuca, si te sacarlo, ni la zanahoria. Tenemos que mirar si nos gustan esas verduras. ¿Sí? ¿Por qué? Uy, no le gusta. Pero si no era papas, pues estaba mal. no no jajajajaja jajajaja jajajajaja ya le saco la papa a la lentea hacia la lentea me gusta la presentación y el comprado publicidad política no pasa jajajajaja en esta redacción directa por el chacate es muy importante que hagamos consciente en nuestro tiempo de lo que implica el chacrase lúdico. Generalmente ustedes dense cuenta cuando este chacrase está como bloqueadito, esta parte de pie es fuerte, es como dura y duele. Entonces hacer este manajito, por ejemplo con el anécdico de roble, con el de edero, el propio de laurel también es súper, es muy armonizador. En realidad los anécditos de la defensa que tenga raíz profunda. Entonces usted se coge con el anécdico y se manajera y echa en la celúdico. Y eso que nos da, nos activa la posibilidad de conectar y profundizar la raíz, por ejemplo. Pero esto, todo esto se van a dar cuenta que es mucha teoría, pero acá la tarea es hacerla vivida. Pues es vivirla, hacerla práctica, ¿sí? Entonces es muy importante que durante el mes vayamos leyendo para que recordemos también y escuchemos pues la clase porque es necesario que el estrés de este chacrase no haya esta pegamento, ni lo que le da como respirar. Lo que le da es como inhala, 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 inhala. Si dejo de decir dejo de inhalar, no, no, se da. ¿Usted se imagina? ¿Y eso les hizo? ¿Y eso les hizo? ¿Y eso les hizo? ¿Y eso les hizo? Es imposible. ¿Y eso ya está integrado? Por eso la del corazón, por eso los pulmones se insuflan. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer parte de nuestra vida. Están enraizados de unas características que nos aporta este chakra. Y de esta manera podemos traer al plano físico lo que canalizamos y conectamos desde los planos superiores. ¿Qué era? Aquí va. Un momento, por favor. Van a mirar cómo está la raíz. Está bien, mira. Entonces, estar enraizados es una característica de este chakra. ¿Cierto? ¿Cómo nos damos cuenta que estamos enraizados? Porque es muy fácil decirle estar enraizados y hacer... ¿Y cómo nos doy cuenta? Que no me caigo, que voy confiado por la vida, que puedo caminar con confianza y seguridad. ¿Sí? Que tengo concepto, claridad e integración de mi cuerpo físico. ¿Sí? ¿Ustedes han dado cuenta? Porque hay veces hay personas que van caminando porque se chocan con todo. O sea, van a pasar una fuerte y ¡pum! Pues eso es... ¿Qué es lo que hicimos que cae? Porque si vive en el piso, chakra raíz está desenraizado porque el que tiene chakra raíz es consciente de su alimento físico. ¿Sí me entiendes? Es como... Miren, por ejemplo, los niños que son más o menos entre los 7 y 8 años que se pegan en el primer estirón. Como ya no tienen conciencia de su cuerpo físico porque ya está más largo, ellos tienen la tendencia a que son torpes y se chocan. ¿Cierto? Y los papás se ponen bravos. ¡Ah, mamá, por qué te caen de todo! Pues, ¿qué? Ya no tienen conciencia. No riegan de todo. Sí, riegan todos los boletos de Habana Tunnel. Y se riegan, pero no porque para, porque perdieron en ese momento la conexión con el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque estoy en un estirón, entonces ya no hay conciencia de su tamaño. ¿Sí? Miren que todo de verdad tiene un sentido. ¿Sí? Por ejemplo, estar enraizado, simplifica, por ejemplo, la salud dental, la salud del pelo, la salud de las uñas. Yo me doy cuenta que estoy enraizado cuando estoy saludable a ese nivel. Sí, por ejemplo, y es por eso que los niños generan su primer desmaricamiento al tener después del primer sexenio, cuando acaba el primer sexenio. ¿Qué es cuando les han desmaricado? Uno se da cuenta cuando les han desmaricado. Cuando se les empiezan a caer por los dientes de leche y les han desmaricado. Ahí uno se da cuenta a este niño, ya está listo para tratar toda la vida, porque ya no es un ser por allá del este, sino que ya se rizó. Y por eso se cambian las pasiones, por eso se empiezan a adelgazar, ya no son como adictos redondos, sino que se empiezan a adelgazar, se le caen los dientes. Pero hay niños que se le caen a caer a los nueve años, y hay niños que se le caen a caer a los cinco. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque cada día tiene un ritmo. Y eso es lo que me va demostrando a mí que un sexenio está más o menos enraizado. Y desde ese nivel, yo puedo saber que esta incapacidad de hacer o de no hacer un ser, porque si es un ser que no está enraizado, yo no lo puedo poner a hacer labores que enrique concentración, por ejemplo. Porque no está enraizado. Pero cuando ya sus dientes empiezan a caer, ya se da uno cuenta de que este ser, está listo. Y ya uno puede empezar a llevar a cabo diferentes comandos. ¿Sí? Por eso es que a los abuelitos se le caen los dientes. ¿Por qué qué? Porque se están desnualizando para desnualizando. Así es como funciona. ¿Sí de qué? Es hacer conciencia de todo, de todo, de todo lo que le va a presentar en el diario. ¿Sí? Y es súper fácil. Lo que pasa es que crecimos como muy inconscientes. ¿Sí? Sin una tercera. Bueno, lo que decíamos acá. Cuando estamos enraizados, canalizamos lo que creamos en dimensiones superiores o desde los chacos superiores y lo creamos en este plano. Entonces, por favor, a partir de hoy, cero y chistes sarcásticos, nada de hacernos las víctimas, nada de querer parecer pobrecitos, porque eso finalmente ¿qué va a crear? Bueno, entonces es muy importante que tengamos mucha conciencia y coherencia entre el pensar, entre el actuar, entre el expresar, entre el sentir. Porque esa sumita crea lo que yo voy a materializar. Por ejemplo, miren que es un poder tan coloquial es que los niños no me acogieron. ¿Quién maneja a ti? Carro, moto, caballo, esposo, lo que sea. Bueno, cuando se acerca una persona a pedir plata o limón, ¿qué le decimos? No lo tengo ahora, ahora no hay. Bueno, pues, si no lo quiero. No, pues, me ha dado una palabra, no hay, no, gracias. Yo le digo no, gracias. Ay, no, gracias. Ay, pero claro, no lo quiero. Pero jamás no tengo. ¿Sí? Porque, miren, es decir, es que no es una bobada. Y toda la repercusión que puede dar el económico, financiero y nuestra abundancia práctica, porque no solamente es de dinero. No tengo, no tengo ropa, no tengo comida, no tengo casas, no tengo familia, no tengo un marido. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante ser consciente. ¿Sí? No importa que en este momento, pues, se puedan estar pasando por una dificultad económica. Eso es el impacto. Es el impacto. Es el impacto. Es el impacto. Es el impacto para la gente le daba en la vida. Es la capacidad creadora. Y es el impacto. Y en este momento no hay lo que no tengo. Entonces, vamos a crearlo. Ah, es que recitó tanta plata. Vamos a crearlo. Pero esa palabra tiene que ir a acompañar a una que ojo. ¿Qué? Claro, uno tiene que escribir para eso, ¿sabes? Y se los escriben con esto. Entonces, por ejemplo, Natalia se quedó sin trabajo. ¿Qué es un ejemplo? Natalia se quedó sin trabajo. Yo estoy maldita. Y ella ya está consciente y dice, voy a crear un nuevo empleo. Está perfecto. Ya hizo una creación desde la mente, y desde la expresión, y desde el destino. Pero falta la acción. Ella va a encontrar las maneras como que puede crear un nuevo empleo. Y va a crear todas las posibilidades que ella puede llevar a cabo. ¿Sí? Voy a llamar a una amiga, voy a ir a tal parte, me voy a meter a tal página, voy a hacer manillas, voy a vender cristales, voy a vender tacos, voy a vender lo que sea. Ok, ya tengo muchas posibilidades. ¿Listo? Ya tengo la claridad que puedo hacer en este momento, que requiero hacer en la creación financiera. Ah, tengo que estar listo a palabras de lo que sea. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Viene cada palabra que tener una coherencia entre el pensar, el expresar, el sentirlo y el actuar. ¿Sí? Porque de lo contrario, yo genero un sabotaje. Por eso que yo te decía, pues, para él mandar a la caballería, que si esta es que le trae de ella. ¿Sí? Pero que va a llegar, lleve a todos los lugares posibles. O sea, pero si quiere montar un carro de perro, ayer es en lo que lo montes, porque hace parte de las posibilidades como pueda ser llegada en mi vida. Que para ti no parece una posibilidad, pero para él puede ser. Pero puede ser que también diga, voy a llamar a unos amigos, a decir, mi familia, mi familia, mi casa. Y ahí empieza a conectar. La humildad del ego, ya que mis amigos, yo creo que fue. Yo quería decir, que traería su línea. Como voy a hacerse una casa, y esto es el torno profesional. Y lo que necesita, ¿qué haces el recurso? D, X, Y, o Z, o sea, voy a llamar mi equipo. ¿Quién estás creando? ¿Sí? Cada acción en coherencia está nada. Obviamente, con la coherencia desde el sentido y desde el ser. ¿Sí? Entonces es muy importante, muy, muy, muy importante, todos los procesos de creación, de enfadizamiento y de manifestación conectados con la misma. ¿Sí? Porque muchas veces necesitamos hacer ciertas cosas para llegar en transición a otras. ¿Sí? Pongamos un ejemplo de como bien terrenal para que la naturaleza. Yo quiero sembrar lechuga, ¿sí? Pero yo tengo un terreno. Si tengo la sabiduría de cómo sembrar lechuga. En ese momento no puedo dar buen dinero para pagar un trabajo, porque me quiero sembrar lechuga. Pero yo sé cómo se siente. Entonces yo me despojo a ir a hacer el hueco, a dar la tierra y a hacer todo lo que tenga que hacer para preparar el terreno para sembrar lechuga. Porque desde el ser no hay un trabajo que tenga más o menos signo. Es hacer lo que tenga en el momento. Ah, pero es que no tengo ni una plata para comprar la lechuga. Pero mi propósito es sembrar la lechuga. Ah, pero vos tenés lo que tenga que sembrar lechuga. Entonces yo voy a comprar a lo que le doy a tiempo. Es la pena. ¿Sí? Pero ya que le doy a la lechuga. ¿Quién me lo va a comprar? Todos esos condicionamientos que yo digo, no, no se puede. Todos cuando yo quiero hacer algo y me pongo los límites y digo, no, no se puede. No, no hay como. No, no me importa. No, no se puede. No, no se puede. No, no se puede. No, no es. Eso es de un estado desenraizado. ¿Sí? Yo me desenraizo. O me enraizo en la relación a la coherencia que yo genero en el actual. Porque la raíz es tan típica. Entonces si yo, por ejemplo, tengo una buena raíz, yo digo, ay, voy a hacer esto. No puedo hacer el bien de mi vida. ¿Sí? Eres un ser desenraizado. Y yo diría, ay, ya vamos a entrar. Yo no tengo entrar. No, no estamos enraizados. No, no estamos enraizados. No estamos enraizados. ¿Sí? Y por eso muchas veces a veces les llegan las pruebas. Para que saquen las fuerzas de llevar a cabo las acciones generales y correspondientes para alcanzar. Esa meta que de pronto desde el racional no está muy clara, pero usted sabe que no lo dice. ¿Sí? Es que el intercambio será enraizados. ¿Sí? Las personas que no ponen enraiz de equilibrada tienden a ser cuadros depresivos. Se caracterizan también por la dificultad para tranquilizar, es decir, hacer su sonido en realidad o desarrollar proyectos. A menudo, si quieren lograrlo, deben tener mucha tenacidad, despertarse demasiado y esperar mucho tiempo. Lo cual le presenta una gran pérdida de energía que hace que los cronoclas sin eficiente y descansar. Entonces, es el momento para nosotros hacer una evaluación o una observación y decir, ¿qué siempre has querido lograr en su vida? Háganse una pregunta que hace que los cronoclas sin eficiente y no lo han logrado, ¿cuántos tiempos lo han perseverado y no lo han alcanzado? ¿Cuántos intentos han llevado a cabo y han sido partidos? Háganse una pregunta para reconocer el estado de raíz que se espera en cada uno. ¿Por qué? Porque se los han lesbudo que basta con tener un becgo para que no se devolva bien. ¿Para qué pese a que no les ofre a cuente se despega el que la acción con y te puede vivir de acá? Miren, aquí como una, yo tengo una, como una, con una felicidad es tan bonita. Porque aún hay, por ejemplo, terapeuta que quieren ser terapeuta o quieren dictar un curso, por ejemplo. Pero si eres dos de uno. Y entonces desde el ego dicen, no, pues yo es que voy a subir hasta allá para dos personas, todo va, que te fijaba, entonces yo no lo hago, ¿sí? Y así no me voy a buscar, sino para que miremos cómo uno está desentradizado, que es aburrido a los dueños, pero siempre ha querido compartir la información que tiene. Pero como está desentradizado, uno lo mira desde el punto de vista que no quiere. No es que dos personas no me lo que no me gasto bien ni bajar, sino que me pago. Pero tampoco, ¿cuál es el propósito? Ganar plata o enseñar y compartir mis conocimientos y no diría para la escrita de casa también, ¿no? Leen a su vida. Es decir, el propósito es compartir la información. Hay ya dos personas que lleguen que no le van a dar una idea. Por otro lado, ¿qué? ¿Qué no vamos a entender? Cuando estamos atravesados, estamos sin los metidos. Hay veces, hay veces creemos que las cosas tienen siempre quedarse muy fáciles. Y en realidad pueden ser muy fáciles y la medida en que estamos muy enraizados, tenemos claridad en lo que ya hemos logrado. Pero hay veces, realmente no estamos teniendo que lo que queremos. Y si no estamos seguros de lo que queremos, empezamos y dejamos las cosas en la mitad. ¿Cuántos proyectos o cuantas ideas hemos pedido que hemos empezado y antes de analizar? Número uno, por el desenraizamiento. Número dos, por la falta de foco. Pero ¿por qué yo no tengo foco? Porque yo no tengo foco. Si yo no tengo foco, yo no estoy clara en el propósito. ¿Sí? Mire que es algo muy bonito. ¿Ustedes han dado cuenta con que los niños, tipo, anime, como Argentina, que exceden tantas y apenas lo que quieren, que a uno les importa tener una pataleza, un bebé, insulidad, alas velo, y a veces ya se leen troco, a pute patada, lo que quieras, contándole hablar lo que quieres. Porque nosotros no tenemos la capacidad de ver. Porque nos vencemos a lo que queremos. Que renunciamos. Todos, en el futuro, por Dios, todos tenemos la capacidad de crear todo lo que creamos en el propósito. Ahora, ¿qué es importante? Tener claridad en el propósito. ¿Sí? Si el propósito no es un propósito desde el tiempo allá, ese propósito no va a salir adelante. Mira, yo te digo, ah, ¿vos querés montar una tienda con el cliente? Entonces, eres muy grande, y yo, ¿por qué la pedazos no están? ¿Cabra la plata? ¿El berlín? ¿Caja, la minera, la minera, la minera? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? ¿Cómo le dices? Pero yo te digo, ¿por qué te digo, el medio a través del cual, las personas comunitarias, todo el supo afecto, que puedan explorar lo que siente, de diferentes maneras, porque entonces no te sale a través de la palabra, o a través de una tarjeta, o el lucha, o lo que sea, lo cual hace el primer medio, para que las personas se amen, y conecten el amor. No tienes que ver el propósito. Y además tienes la certeza, y el foco, y lo van a lograr como sea, y lo van a lograr. Venga, nos echamos a bajar un mensaje, porque ahí te corresponde, no te correspondía, no te correspondía, no te hiciste correspondiente con él. De todas las cosas de creación, requiere, una intención clara, que esté, arrojada al bien mayor. ¿Sí? Foco y determinación. Y una coherencia, intenta estar así, actuar. Si nosotros tenemos los elementos, les aseguro, que se van a hacer el día, pero si es un estado de facilidad, por eso tiene que haber una coherencia, en el actuar. Porque yo puedo tener todos los elementos, y yo no quiero votar la tienda de los niños. ¿Qué voy a votar la tienda de los niños? ¿Qué voy a votar la tienda de los niños? A ver, igual a la franquicia, yo no sé, ya averiguo hasta ahí, y yo no quiero votar la tienda de los niños. ¡Ay, ya no sé aseguro! O sea, no va a llegar la mujer, no quiero votar la tienda de los niños. Ya dije acá, con el tiempo, con el tiempo de la familia. Esa es la franquicia. Entonces, vamos a ver en este momento conciencia de los sueños, deseos que tenemos, que nosotros tenemos, y que de alguna manera nos damos como el pasito de los sueños, sí, señor, sí. Y vamos a evaluar en qué punto nos hace falta la conexión para que ellos se hagan bien. ¿Sí? Bueno, hasta allá, tenemos el mismo momento. Bueno, a través de todo este chaca, alimentamos nuestros dedos para que se materialice, relacionándose especialmente con el chaca sexual. ¿Por qué? Porque el chaca sexual, es donde se queden esas semillas, se nutren, para que se les den antes. Nos ayuda a materializar todo lo que deseamos, anhelamos y merecemos, para que nuestro nivel de un, si uno de sus conciertos, se reflejen en el otro plano material. Entonces miren que es bien hermoso porque finalmente la tarea del chaca sexual me parece demasiado vital e importante. Pero es súper simple también al mismo tiempo, que también me parece hermoso porque porque ustedes ven la tierra y la naturaleza es demasiado importante, pero es súper simple. y en esas inglesas está esa belleza, ¿cierto? Y que es importante entonces de eso, de eso, de eso, de eso. En esas inglesas, de ese chaca raíz, está lo más grande y exuberante que es esa abundancia, pero que esa abundancia ya está y existe en el universo para todos. Porque ni siquiera no se va a tener en el que está en el cuerpo. En el espacio no se va a tener en el trabajo, es súper fácil. que ya lo tenemos adentro. Y ya lo tenemos adentro y ya lo tenemos adentro, pero trabajamos internamente con el que está en el cuerpo. Es súper fácil. ¿De qué requiere que el termino adentro? A sembrar ese deseo en el corazón de una vida tan profunda que sea en el cuerpo que lo caliente para que ilumine y avance. Pero todo tiene nuestro esfuerzo en lo que está todo. Todo, todo, todo. nos da la capacidad para tener recursos materiales para nuestro edificio, apoyándonos de todos en el estado para el cumplimiento de nuestro servicio personal y social. Tiene que ser muy bonito porque pues el universo no quiere que nosotros seamos escasos, que nosotros pasemos dificultades, que nosotros miramos la naturaleza es súper abundante. Háganme el favor ya y todo sale a cortar cuantos pasitos hay acá cuando se lo dice. cuantemos el número de cero que hay. Es demasiado. El número de partículas de oxígeno que salen de nuestra nariz todo el tiempo. El número de nacidas del corazón. El número de partículas que vuelan en el aire y oxígeno. Todo. Todo, absolutamente todo es abundante. ¿Cuánto pensamos que era modesto? ¿Cuánto se nos olvidó que nosotros somos esto que debía acabar? ¿Qué le fue? 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 Agua. Muchos para picarlos. Todo es abundante. ¿Sí? Entonces, simplemente la función o simplemente no. Maravillosamente la función dice que se ha quedado ahí. ¿Qué es lo que propende facilitarnos la vida? Hacer que nuestras experiencias se nos llevan a una nota. Pero entonces nosotros ayuda a que se nos ayudara a que tenemos que hacer por nosotros lo que es a nuestras manos enfocarnos y vivir en coherencia y empezar en coherencia y actuar en coherencia para que nos damos en cuál es una realidad. a través de este que preservamos creamos escrituras permanecemos y nos mantenemos. Su desarrollo determina la forma como nos relacionamos con todos como somos. Entonces, por ejemplo, ahí es muy importante reconocer qué capacidad tenemos como para tener barrios a nuestros niños. Desde lo más bonito, ya nos bañamos con mucho cuidado con la mente 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 que nos acariciamos y le dimos en nuestro cuerpo a la vida con la mente con la mente con la mente que nos ha llegado con la mente que nos vamos a ir a la mente con la mente muy bien y cuando nos vamos a comer a la mente si si seamos las gracias nos inmedidos si cuando estamos en el baño y en la mente nos vamos a disfrutar el peso vamos a hacer un poco o por el contrario, pues tenemos una dieta mezclada para que nos quiten el protocolo que nos diga eso, mechuga, mechuga. ¿Qué hacemos? Comemos la de horas, comemos lo más fácil. Y también con una comunidad rica para nutrirme. No estoy diciendo que no podemos comer nunca en la calle, se puede. También con una conciencia de darme gusto, de recibir las manos de otra persona, de comer cosas que me gustan, ¿sí? Pero, ¿qué es tu vida que tenemos para él? Cuando entran los alimentos, el recinto de los nutrientes, o con el contrario, con la nariz o con los nutrientes. Mira que es muy fácil, es que la vida es un tema de origen. Simplemente, tenemos un día, conectarnos con el objeto simple y despertamos la mente en lo que es más complejo, pero menos importante. ¿Sí? A través de él nos alimentamos energéticamente para asignar a los demás chakras, nutrirse en proceso para facilitar la maternidad de los nutrientes. Conectándonos con el gozo, el placer, la alegría, el autocuidado. ¿Qué es bien esto ya? Porque se van a dar cuenta que en la mente que vamos avanzando cada chakra aporta a los demás chakras. Y miren que es importante siempre tener el chakra raíz desbloqueado y en el que menos le ponemos cuidado, porque es importante tenerlo al centro. ¿Sí? Pero miren como es de importante. Si nosotros no tenemos un chakra raíz equilibrado, anónico, enraizado, pues entonces, ¿cómo vamos a mandar energía sexual para los nutrientes a los nutrientes? ¿Sí? Y aportar energía sexual para conectar toda la fuerza, el poder, la capacidad de creer y expresar afuera lo que yo tengo que expresar. ¿Sí? Y llevar esa energía a los nutrientes a nivel del corazón para que todo lo que yo desee crear lo pueda conectar a mi misión. Es muy importante. Y que esa energía de chakra raíz me permite llegar a chakra garganta para matar mis materialidades, palabras buenas, sabias, amorosas, que construyen. ¿Sí? ¿Sí? Conciencia. Y que ese chakra raíz me lleve a generar la conciencia de reconocer todo lo bello y hermoso que tengo en el medio del grande esposo y presencia. Pero muchas veces lo que hacemos es que es tal que una persona se muera para valorar. O sea, dejar de prestar atención a algo y que eso se vaya, o perderlo, para valorar. Por eso, muchas veces decimos, cuando no valoras lo que tienes, todavía te quita lo que tienes. Esa es una cosa muy dicha cara raíz. Precisamente porque lo que nos hicimos en los actos fiestes y que hay gente de actitud total, con todo lo que hay. Es tan valioso. La presencia de cada uno, la picada de sacudos, todo. La dormida. La presencia del colchón. ¿Cuántas veces nos percatamos en que no es el colchón dormido? Y lo que puedes... Ay, escucho. Esto es como muy viejo. Lo compré hace dos meses. En el nivel de exigencia que nosotros generamos, inclusive en creaciones para nosotros mismos, de colos que realmente no son necesarios. ¿Sí? ¿Sí? Ay, no sé si no pasa si yo no me los toco porque no soy masada de rodada, de pelas, de cubre pies. Realmente es importante una marca de un papá. Una marca de una ropa. Sí. Si realmente es un hombre de mejor otro de colegio. ¿Sí? ¿Cuántos recursos nos tuvimos en crear? ¿Cuántas energías para los ciudadanos? ¿No era los que estamos no? ¿Sí? ¿Sí? Tendrá firmeza de esta forma. guarda la información de nuestros pasados, de nuestros ancestros, de nuestras vidas, de la tarea que va a hacer, pero es una de las personas que están viviendo, que ahora determina nuestro comportamiento. Porque es muy importante tener este trabajo, porque es que no sabemos nuestra historia. Y si mis hijas nos conocimos, ni no sabemos nuestra historia, pero por ejemplo los abuelos sí saben. Entonces yo lo voy a invitar, es igualito, a mi abuelo que actuaba de tal manera que es, y yo diría, ay que es, nos pareces con mis abuelos. Y yo estaba en un momento super vital, como, como era. Y entonces si era positivo, para dejarlo, pero si era no tan chévere, me di que la tengo que transformar. Cuántos lados, cuántos lados, arrastrados, en más chicas, de información que no sabríamos, cuánto karma, porque puede ser que nosotros ahora somos muy iluminosos, y tenemos muy buenas intenciones, pero pues esos no nos asistentes de que teníamos capacidad de guaqueros, ladrones, roban bancos, pues roban herencias, mataban, pues, llamo a la vez. Y cuánto karma puede haber de ahí, que nosotros solo lo podemos liberar, y flotamos una marea toda gigante que nos pede, que nos amece nuestro reto. ¿Sí? Demasiado valioso, demasiado vital. Poder sentir que somos de verdad, somos nuestra madre, somos nuestro padre, somos nuestro abuelo, somos nuestra abuela, nuestros hijita abuelos, somos todos en uno, o sea, todos están en los dos, porque es toda la cadena que va en la sangre, en el ADN, en nuestra responsabilidad, todo, absolutamente todo es lo que yo he repetido, para que nuestra maleta vaya más liviana y más tranquila. En este atendido, es para los monedores perináneos, todos los monedores perináneos que traen contigo la familia no solamente pasada, así como los monedores perináneos, por eso, ¿ves? A través de esto, ¿no está entonces? Tranquilo, no te preocupes, tu bandeses está contigo. A través de este atendido, también, por una de las mujeres de sanación familiar y de su humildad entre nuestros pueblos, que se han hecho muy bien en nuestra generación, cortando cavernos, para mejorar a nuestros presentes, y sus hijos de familiares, y la familia de su familia. La responsabilidad de la estudia, es que lo que nos dan a todos aquí, no solo a todos nuestros antes, sino a todos nuestros ancestros, sino que van a ganar los que vienen. Entonces, nuestros hijos, nuestros nietos, y vamos a tener hijos, nos ayudan a nuestros sobrinos, yo no sé, nuestros... Y acá en adelante no tengo esto. Es demasiado, allón, es demasiado, demasiado especial. y vamos a dedicar prácticamente un día de trabajo a etcétera de bebidas para hacer descodificación, vamos a tener la neocármica, vamos a seguir con celas de familiar, con si les pongo todo el descubrimiento para que todo vuelva a quedar en su hombro, el tema que va a importar, ¿buena? Gracias. Cuando está aquí ligadas las personas de la actividad por estar totalmente presente, conectada con esta realidad material, sin perder el sentido espiritual. Una persona que tiene, se checa en el desequilibrado, también puede ser una persona que es demasiado presente, pero es una persona que no cree si no es lo que ella causa. Entonces no reconoce a Dios, no reconoce a Dios, no reconoce a los ángeles, no reconoce a Dios, no reconoce a los maestros, no reconoce a los científicos, lo que se puede comprobar. Eso también es un desequilibrado, ¿sí? Entonces es que hay ustedes en humildad, sencillez, contraseña, sensibilidad, solidez, claridad, armonía, imperturbabilidad, ¿sí? Porque entonces es que está presente y sabe que todo es posible. Entonces es que no se preocupa, sino que se preocupa. Cuando está muy desarrollada nos lleva a mano a nuestro vehículo físico como la vida de nuestro espíritu, aceptar, lo sentir, lo cuidar y valorar, de esta manera, que la energía à mano, y la regeneración a nuestro sistema, nos lleva a los problemas de autorización a nuestro espíritu, nos permite conectar todo el potencialismo, para generar consecuencias de la regeneración, la regeneración celular, de la forma de tener en cuenta con el ángeles, como el ángeles. Bueno, vamos a dar un alto aquí para tener un poquito, porque lo que viene es un poquito más de hecho. Entonces para que pongamos un poco un aire listo y nos vamos a un lado, nos vamos a tener un poquito. Que ya estaba tan dentro que ni copiamos más. ¡Gracias!